hola hackerman que tal estáis bienvenidos a mouredev estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en twitch por favor sígueme en twitch.tv barra mouredev y participa en ellos muchísimas gracias por tu ayuda muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy vas a vais a presenciar yo creo que la batalla más épica del canal que es la guerra interminable que ya veremos cómo no es guerra pero bueno un poco esa dualidad entre lo que es la figura del programador la figura del diseñador y por suerte hoy la figura del programador diseñador diseñador programador que es salomón sánchez que está por aquí y bienvenido qué tal estás como estas como están todos muchísimas gracias por que ilusión que ilusión para poneros un poquito en contexto por si no lo sabéis salomón es creador de contenido vale y un poco todo esto surgió porque salomón un día propuso aparte de a otros creadores es decir oye bryce qué te parece si reimagino tu web yo como diseñador y subo ese proceso a mi canal de youtube yo le dije venga dale dale para adelante y salomón básicamente lo que hizo es crear esta maravilla que estáis viendo ahora si no me equivoco que bueno es un poco lo que sería a día de hoy yo creo que mi web perfecta básicamente que es un poco el reflejo de las cosas en las que más me centro a día de hoy y combinado con mi parte friki que tanto me gusta entonces bueno en primer lugar ya aquí agradecerte para toda la para toda la comunidad que hayas hecho esto y felicitarte por por tu gran trabajo y maldecirte por crearme la necesidad de querer ahora yo llevarlo a la una realidad esa web entonces bueno dime dime no no con muchísimo gusto la verdad fue un proceso fue un proceso muy chévere fue interesante que desde que lo planteamos desde un boceto allí dije no aquí está toda la personalidad y se logró la verdad totalmente totalmente en tiempo en tiempo récord hasta diría hasta diría yo súper rápido y súper súper acertado todo bueno para para que no te conozca ya ya he hecho una pequeña introducción pero bueno sobre todo me gustaría que tú mismo te presentarás cuál es tu formación dedicación y qué haces a día de hoy no bueno pero es para los que no me conocen mi nombre es salomón yo soy diseñador gráfico de profesión yo pues digamos que como una breve introducción dentro de lo que viene o sea desde muy pequeño yo empecé con la con la cosa de la programación yo desde que estaba en la escuela yo empecé con la programación y me fui enfocando mucho en la programación sin embargo ya como que en una época yo definitivamente yo dije no pues ya sé programar ya sé hacer páginas web en esa época yo me acuerdo que yo programaba páginas web pero los páginas web en flash esa era la la moda en esa época y pues nada simplemente yo entré a estudiar diseño gráfico como complemento para realmente esas páginas web darle como esa estética entonces mi formación en realidad siempre fue el diseño gráfico así como un título profesional pero pues ya obviamente después tuve otros enfoques ya sería el complemento de la programación el diseño gráfico obviamente teniendo en cuenta tendencias a hacer buenos complementos para para las páginas web y ya lo último que yo estudié fue marketing digital que si hice un diplomado en argentina para pues precisamente tener como esas tres áreas que son las que estoy enfocado actualmente son esas tres áreas y se complementan muy bien porque pues son de temas digitales entonces nada siempre mi pasión ha sido como realmente dar buena estética a las páginas web si siempre poniéndome en el papel de un programador para precisamente darle esa estética si porque es importante es importante que pues un programador aprenda esos tips de diseño y esto para que implementen sus propios si sus propios diseños es importante siempre ofrecer algo innovador y creativo entonces nada eso sería como una breve introducción bueno y ahora también tienes tu propio canal de youtube y también estás mostrando un poquito todo eso que ya sabes y que es mucho ya solo con la introducción que nos acabas de dar entonces ya rompamos la guerra de programador diseñador porque en tu caso eres la persona perfecta para intentar hacernos ver la luz digamos porque en tu caso lo eres todo eres una persona que empezó con programación que se formó en diseño ya con incluso con titulación en temas ya de marketing es decir ya estamos yendo un paso más que es que ya no solo sé la parte de programación solo sé la parte de diseño ya sé un poco después incluso todo el camino que tiene que llevar eso para que llegue a buen puerto porque algo bien programado o bonito bien diseñado no tiene por qué tampoco ser un éxito entonces bueno eres el full stack de los full stack ahí metido entonces yo creo que por favor chat no os cortéis en preguntas porque yo creo que tenemos que aprovechar que hoy esté por aquí Salomón para que nos dé sobre todo esa visión que si solo somos programadores de formación yo soy un poquito al revés pero seguramente tú eres mejor que yo en todo yo soy programador de formación pero siempre me ha interesado el diseño y la usabilidad y hago cositas pero es decir no a nivel profesional es decir yo no vendo mis servicios como diseñador muy muy al principio los vendí porque hacía falta el dinero pero no me gusta ese intrusismo sobre todo en mi con la formación que yo tengo que es decir sí que es muy sí que es muy limitada entonces bueno joder qué pasa no pues es que digamos digamos que para mí siempre fue como la cosa yo como programador pues me acostumbré digamos hubo un tiempo en que yo utilizaba muchos frameworks y pues realmente yo me volví como enemigo de los frameworks precisamente porque yo soy diseñador y yo puedo crear mis propias componentes y pues realmente yo plasmo una web y realmente lo puedo llevar tal cual a la programación entonces para mí no hay problema entonces yo sé que de pronto a veces muchos programadores utilizan los frameworks es para hacer cosas rápido pero pues a veces uno en el proceso creativo uno debe tomarse su tiempo realmente para plasmar un buen diseño y que nada más tanto desde el frontend al backend buen diseño y buena estética totalmente, totalmente, totalmente cuando nosotros nos empezamos a formar como programadores parece que siempre jugamos con o con dos cosas que yo escucho muchísimo que es que bueno yo soy programador ya vendrá un diseñador a hacerlo o yo soy programador y como yo soy programador el diseño per se se me da mal y ya estamos jugando como que no tengo por qué formarme yo soy de la idea de que igual que en el colegio debería empezar a enseñarse programación creo que debería enseñarse diseño y ya yéndonos a estudios superiores cuando estamos estudiando programación creo que se nos debería hablar de diseño durante nuestros estudios ¿tú qué piensas? ¿crees que se complementa? aunque después tú te dediques a algo muy concreto aunque tú tengas en mente que tú lo que quieres ser es un ingeniero de software y ya pero ¿crees que es importante que de verdad nos hablen de eso? claro, claro es muy importante aprender sobre los tips de diseño es importante que pues digamos siendo programador pueda tomar decisiones de dónde poder ubicar los elementos estratégicamente si a nivel de UX pero también a nivel de UI también necesitamos aprender a dar como esa estética digamos que por ejemplo a mi caso que yo soy más diseñador también me meto en roles de programación y estoy indagando en mirar qué tecnologías están vigentes cómo son las funcionalidades por ejemplo yo aprendí Flutter no sé para aprender de pronto cómo era que funcionaba cómo era la cosa y poder digamos aportar cosas de diseño a precisamente a todas estas tecnologías porque pues hay muchísimas tecnologías y realmente yo sé que puedo aplicar y ponerme en el zapato del programador para realmente dar productos excelentes entonces sí es súper importante así como en diseño gráfico yo estudié a manera profesional vimos programación y pues obviamente digo yo que en una ingeniería de sistemas o algo así podemos también aprender cosas de diseño porque me parece que se complementan perfectamente es que aparte pone mucho en alza la figura del propio programador es decir al final yo creo que el programador para llegar a considerarse un senior o como le querramos llamar hay muchas cosas que debe saber al margen de programación en sí muchas habilidades y yo creo que una de ellas está la parte del diseño no digo que tenga que ser la persona capaz de liderar a nivel técnico un equipo de diseño pero sí saber de qué se está hablando porque muchas veces tú lo estabas diciendo y acabas de dar otra clave que ya no solo nos tenemos que quedar con la parte de UI sino también con la parte de UX otra parte que el programador en muchos casos también dice no a mí que me lo manden y ya está el programador también es muy importante que tenga esa capacidad de discutir de forma proactiva de forma amigable con el equipo de diseño de cara a las decisiones que se van a tomar porque muchas veces un diseñador puede ser muy bueno un programador puede ser muy bueno pero si ninguno de los dos tiene idea de UX pues creo que ahí vamos a tener otro problema y en cualquier punto de verdad si fallan esas piezas yo me he encontrado con diseñadores muy 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 buenos a nivel de diseño pero que por ejemplo eran capaces de diseñar apps muy bonitas pero le faltaba quizás el punto de conocer cómo piensa un usuario de Android o cómo piensa un usuario de iOS que también muchas veces me he encontrado ese tema de no la aplicación vamos a diseñarla igual para iOS y para Android y ahí siempre tienes que levantar un poquito la mano y decir cuidado porque hay ciertos elementos o ciertas mecánicas de usuario que debemos de tener debemos de tener presentes y yo creo que ahí es donde entra un poco en alza el que el programador se interese por conocer diseño ya digo no a nivel quizás de diseñar pero sí a nivel de que por lo menos tenga ciertos conceptos claros y cierta cultura de estética para decir esto tiene sentido hacerlo de esta forma o esto no no tiene sentido entonces bueno yo creo que ahí deberíamos plantearnos si no hemos tenido la oportunidad de formarnos de alguna forma como diseñadores eso en este campo deberíamos colocarnos como hito el tengo que conocer algo de diseño tengo que conocer algo de usabilidad para así poder avanzar en mi carrera como programador ya únicamente ya no únicamente decir tengo que aprender todos estos frameworks todos estos lenguajes o estas tecnologías entonces llegado a ese punto que nosotros creemos que es importante el conocer sobre diseño ¿cómo crees que se puede empezar en todo esto? porque yo también tengo mi teoría que hay una parte muy importante innata dentro de todo lo que son habilidades digamos artísticas igual que en la música puede haber ahí un punto de que yo puedo estar practicando dos meses y llega otro y lo que yo tardo en dos meses otro lo hace en una semana porque quizás hay esa parte algo más propia de cada uno yo considero que el diseño como todo se puede aprender pero sí que hay esa parte artística que a unos se los facilita más que a otros entonces digamos partiendo de que yo soy un programador que ni idea de diseño ¿cómo crees que podemos empezar a dar esos primeros pasitos de cara a por lo menos ir ganando ciertos conceptos? ya no digo en convertirnos en diseñador porque eso igual que convertirse en programador hay un trabajo largo y tedioso sí no pues yo yo creo que un buen paso y de hecho es uno de los pocos de los más recientes videos que yo saqué ahorita es el manejo del color es muy importante el manejo del color porque yo sé que pues poniéndome en los zapatos de un programador siempre hay muchas falencias en cuanto al manejo de color en las aplicaciones en las páginas web que se realizan y digamos que en el sistema de diseño manejar el color es muy amplio entonces que podemos decir de pronto la psicología del color que me transmite los colores cómo poder contrastar los colores realmente qué colores digamos están aplicando para este 2021 porque pues así como como en todo siempre hay tendencias en cuanto a color y nosotros debemos precisamente saber qué colores podemos escoger y realmente el color es muy enfocado a no sé puede ser de pronto a manejar bien qué color va a combinar con otro o utilizar tonos pasteles utilizar colores brillantes pero también tenemos que identificar que todo parte de una línea gráfica y esa línea gráfica por lo general siempre lo da la marca entonces si de pronto a mí un cliente me entrega una marca yo siempre tengo que crear todo ese ecosistema en cuanto a una paleta de color yo empiezo a definir toda esa paleta de color y sé desde un principio antes de empezar el proyecto que puedo utilizar entonces siempre cuando digamos en este caso un programador va de pronto a empezar un diseño siempre tener en cuenta que la marca es lo primero y de ahí nosotros podemos ir creando una paleta de color siempre no sé recomiendo utilizar una paleta de color inicial y podemos ir explorando formas podemos ir explorando de pronto qué tipografía podemos utilizar con eso obviamente digamos que en el tiempo de antes se utilizaban los gradientes después utilizamos no sé hubo una época en donde nosotros utilizábamos colores sólidos pero digamos que ahorita en tendencias se utilizan muchísimo los gradientes hoy día se utilizan muchísimo pero entonces hay que también saber combinar qué color combina en un gradiente con otro color entonces es súper importante de pronto un buen manejo del color creo que yo creería que es el primer paso de pronto a que un programador pueda conocer que se oriente bien en los procesos de color para realmente seleccionar colores adecuados y porque pues también tenemos ahorita que ahorita está el modo claro que está también el modo oscuro que son las tendencias que están actualmente obviamente tenemos que mirar qué colores funcionan en el modo oscuro no todos funcionan entonces siempre tenemos que tratar de contrastar esto que si vamos a hacer una aplicación en dark mode o en una light mode entonces no sé saber qué colores podemos utilizar en ambas aplicaciones teniendo siempre presente que nosotros debemos escoger esa paleta desde un inicio antes de empezar y planear toda la estrategia para la aplicación o web que desarrollemos yo creería que eso es lo fundamental al principio el manejo del color es muy importante y ya lo otro si es el manejo de la tipografía yo recomiendo muchísimo que puedan saber de pronto escoger qué tipografía pueden utilizar a mí por lo general siempre me gustan las tipografías sans serifas sí porque realmente digamos en productos digitales es más legible esas tipografías utilizar jerarquías de tipografías así como vemos en un htmlu el h1 el h2 el h3 el h4 y hasta el 6 nosotros sabemos que digamos qué jerarquías podemos utilizar nosotros qué tipografías cómo van a ir los títulos y es importante el manejo yo creería que digamos esas dos partes son muy importantes que un programador debe al menos conocer como fundamentos básicos porque pues en realidad también eso es hace parte de una página web o de una web de una aplicación perdón siempre va a ser fundamental eso yo creo que es lo más básico ya lo otro es empaparse un poco de las estrategias obviamente digamos que yo yo puedo decir no sé yo también fui publicista en una época porque pues yo trabajé en una agencia de publicidad mucho tiempo y sé pronto cómo llegar al mercado no sé una página web una aplicación móvil siempre es importante empaparse de pronto un poco del área de la publicidad por eso precisamente me enfoqué en marketing digital porque yo creo que esos son los complementos tanto en diseño como en la parte del área digital entonces ese sería como mi recomendación inicial digamos al menos conocer unas bases de ello no digo que que se metan a lleno con todo pero sí es importante que al menos conozcan algunas cosas no conformarse de pronto con que yo no es que yo solamente soy programador pero de pronto no puedo investigar aquellas cosas que realmente o sea la idea es ser originales y ser creativos a la hora de plasmar un proyecto totalmente totalmente y más yo cuando vi o cuando ya me vi más forzado a tener que aprender sobre un poco todo es cuando di el paso al freelancing es decir ahí ya un poco ya te queda esa ya tienes como esa obligación de tener que saber de todo y ahí también incluyo la parte de marketing digital porque si tú quieres lanzar proyectos propios que es algo muy bonito y es algo que te puede llegar a funcionar muy bien date cuenta que ahí vas a tener que hacer tú todo y ahí que tú seas un gran programador no te va a servir en cierto modo de mucho si las otras partes no eres capaz por lo menos de tener cierto conocimiento y de seguir cierta cierta estrategia de cara a conseguir recursos y a decir venga me apetece formarme sobre diseño cuando hablamos de programación siempre tenemos la batalla de estudio una carrera no la estudio estudio un ciclo informativo me voy a Udemy me voy a Platzi o me voy a YouTube o me leo la documentación oficial tenemos un montón de vertientes tú crees que en el diseño a día de hoy hay algo que tú digas este this is the way ¿no? este es el camino bueno en el que yo voy a triunfar o como en la programación en mi caso yo creo que no existe un camino perfecto que mucha gente que conozco ha alcanzado el éxito consideremoslo así empezando cada uno desde un lado entonces ¿cómo es en el diseño? bueno en el diseño pues digamos que yo siempre he manejado la parte del diseño muy empíricamente ¿sí? por mi propia cuenta a mí de hecho la educación virtual muy poco la verdad me gusta más como educación presencial siempre he tenido como esa cosa de la presidencialidad pero pues ahorita en medio de pandemia toca digital ¿sí? muchas personas que pues realmente están optando por cursos para formarse realmente en línea pero digamos que es más que todo revisar mirar portales donde nosotros podamos inspirarnos hay páginas hay muchísimas páginas donde muchos diseñadores partiendo las tendencias actuales es importante ver blogs ¿sí? porque pues realmente como tal una formación así se puede manejar empíricamente pero pues digamos así como cuando yo lo estudié en la universidad uno tiene que al menos hacerse unas bases para realmente uno imponer como su estilo propio su forma de plasmar ideas ¿sí? porque pues una cosa también que juega mucho en factor es la creatividad que realmente uno le dé ¿no? entonces es importante hacer parte de procesos creativos si uno tiene por ejemplo un proyecto un proyecto que pues no sé puede ser un cliente o que se forje uno mismo uno no le dice que no realmente si uno lo quiere hacer lo hace y busca los medios necesarios para poder llevar a cabo siempre ese proyecto o sea que quede todo súper ok entonces por ejemplo muchos retos muchos retos parten de ahí cuando uno se pone un reto uno si de pronto desconoce las herramientas en este caso que yo estoy manejando ahora Figma muchísimo porque yo era de la vieja escuela donde utilizábamos Photoshop Illustrator para diseñar pero pues ahorita hay herramientas más versátiles que realmente si uno se pone un reto realmente puede sacar ese reto esforzándose todos los días dándole investigando con el uno con el otro en una página web en los blogs donde se comparte muchísima información en portales de inspiración para realmente uno llevar siempre ese proceso y que realmente queda al 100% como uno lo plantea digamos que una de las mayores no sé formas de ver ese profesionalismo siempre lo vemos cuando nosotros nos ponemos retos propios para que realmente salga todo en orden sí porque si no entonces siempre vamos a sacar de pronto alguna excusa y no vamos a terminar esforzándonos entonces la idea es que siempre nos esforcemos investiguemos investiguemos ahorita YouTube no sé en Internet hay muchísimas formas de aprender autodidactamente sí porque pues en realidad siempre tenemos que tener claro que la estética digamos ahorita en productos digitales es una parte así como también que realmente sea funcional como lo decías anteriormente que todo sea un complemento y que sea un producto excelente totalmente hablando de recursos que tú dices que utilizas yo digo los míos principales porque son muy conocidos y cualquiera es decir puede puede utilizarlos yo creo que he aprendido de la forma más rápida y más valiosa después al margen es lo que tú dices hay que plantearse sus retos hay que buscar las herramientas tienes que intentar hacerlo tú y verás dónde fallas y dónde tienes que adquirir nuevas capacidades pero yo básicamente como desarrollador de aplicaciones me paso la mitad del tiempo cuando decido inspirarme en algo o decido seguir formándome en diseño me voy a la App Store me voy a Google Play miro las aplicaciones más descargadas las aplicaciones que más éxito están teniendo que mejores reviews tienen que en muchos casos al final no son una moda porque imaginaos un FaceApp quizás esa aplicación no se descarga por lo bueno que sea a nivel de usabilidad o a nivel de diseño sino porque hace algo que a todo el mundo nos hace gracia y nos lo estamos descargando como locos pero en otro tipo de aplicaciones da igual la temática es decir puede ser una red social puede ser una aplicación de un banco o cualquier cosa simplemente las descargo y empiezo a sacar como puntos en común a modo de decir vale es muy posible que en todas esas aplicaciones que detrás tienen a un gran equipo de diseño y desarrollo tengan muchísimas cosas en común y empezar a saber que si los colores que si las tonalidades son parecidas que si los botones tienen cierto tamaño aunque tú no tengas en mente y digas este es un botón de 48 puntos y no igual eso no lo tienes pero sí que dices bueno todos tienen este cierto tamaño si quiero que este botón sea importante para el usuario lo voy a colocar en ciertos sitios concretos va a tener cierta forma cierto color para llamar la atención entonces un poco me empiezo a hacer imágenes con eso y digamos me parece una forma muy rápida y después por otro lado utilizo también mucho Pinterest igual estoy diciendo aquí locuras pero me sirve muy rápido porque también es una red social que funciona muy rápido a la hora de buscar inspiración e incluso cuando estás concibiendo una app dices aplicación de banca pones aplicación de banca y te van a salir cientos de personas que han intentado idear o rediseños de aplicaciones de banca o conceptos o conceptos nuevos y eso aunque no sea a nivel técnico sí que nos empieza a dar no sé un pequeño concepto de yo creo que como tienen que ser las cosas y ya dejarnos claro temas como que por aquí sí y por aquí no y entonces bueno a mí realmente me funciona me funciona bastante bien y me gusta bastante el hacer ese ejercicio porque sobre todo es muy rápido y me divierte el irme a la tienda y buscar una app y decir oye esta es nueva o esta aplicación se ha rediseñado porque se ha rediseñado que ha cambiado esas cosas están muy bien y hay premios para los mejores diseñadores creadores dados por el propio Google la propia Apple que eso también es un muy buen punto para para basarnos en esas no sé en esas aplicaciones que por algo también funcionan bien que al final tienen que tener un poquito de todo tienen que tener no sé qué te parecen mis recursos rápidos para no perder el hilo ya que yo no puedo utilizar o no dispongo de mucho tiempo para para formarme a diario en diseño es mi forma de más o menos ir siguiendo la pista no 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 de hecho de hecho está súper bien porque pues Pinterest es una de las herramientas para inspiración que yo también si yo uso tres herramientas que son Pinterest Behance y también Dribbble que son como los tres portales de inspiración que yo siempre uso en un proyecto entonces digamos que dentro de las etapas que yo uso siempre entro cuando por ejemplo me sale un proyecto de página web o de aplicación siempre el primer proceso obviamente es sentarme de pronto con el cliente hablarlo antes digamos que se llenaban formatos y todo eso para conocer la empresa o algo pero a mí realmente digamos que dentro de lo que me gusta es mejor hablarlo con el cliente para uno así como irlo asimilando y no de una vez creativamente ir pensando y ir apuntando todas esas ideas que se ocurren desde ese momento ya después digamos que trazando como una hoja de ruta ya se puede de pronto entrar a la parte de diseño ya empezamos a separar lo que es el UX y el UI entonces empezamos por el UX de pronto hacer bosquejos de pronto qué elementos vamos a incluir no sé al lado izquierdo de la página o al lado derecho así como lo hicimos con la tuya que hicimos la parte oscura y la parte también de luminosidad entonces es importante digamos plasmar eso una vez ya digamos que teniendo en cuenta cómo va a funcionar la página web y realmente lo que yo quiero plasmar ya digamos toda la funcionalidad está hecha y ya entro ahí sí una vez más entro a los portales a inspirarme yo me puedo tomar de pronto en el proceso un día completo mirando páginas mirando referencias de pronto que esa tendencia que pronto puede ser funcional para este cliente y ya después sí la etapa de diseño empiezo yo a plasmar lo que vendría siendo todo ya mi estilo propio a mí por lo general de pronto me gusta salirme de lo convencional y hacer cosas realmente creativas que de pronto no se hayan visto así me tome de pronto más tiempo pero pues realmente digamos que eso entra dentro de como yo trabajo las páginas web ya después una vez aprobado de pronto todo eso ya sí entro como a esa etapa de programación realmente cuando yo plasmo un diseño como yo pues tengo esos dos roles de diseñador y programador siempre diseño obviamente pensando en lo que está a mi alcance para poder desarrollar de hecho a veces me incluyo retos porque de pronto digo bueno puede que este buscador lo quiera el cliente así pero no soy capaz de programarlo así pero pues no importa lo terminamos haciendo y es precisamente que dentro de esos mismos procesos porque todos los proyectos siempre uno como que debe tratarse precisamente todos esos retos ¿no? porque si uno se esfuerza cada día para eso pues realmente puede aprender cosas nuevas ¿sí? porque es como salirse de esa zona del confort y aprender cosas nuevas que realmente le sirven para posteriores proyectos entonces si tú aprendes algo hoy te puede más fácil aprender pues aplicar para el próximo proyecto entonces digamos que esas son como las etapas que yo siempre utilizo en un proceso que yo plasmo digamos en una página web o en una aplicación móvil entonces digamos que todo ese enfoque no quiere decir que sea el orden estándar o que yo mejor dicho venga a imponer eso es una manera que yo uso muchísimo para trabajar pero si es importante que hablar mucho con el cliente porque realmente uno puede tomar muchas decisiones ya cuando habla directamente con el cliente si tienes que conocer muy bien y que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere y entonces como que lo tienes que ir definiendo él se tiene que ir aclarando sus ideas gracias a tu ayuda y a los mecanismos que tú tengas para intentar hacerle comprender a qué se puede llegar sobre ese proceso que tú hablas a mí me me funciona muy bien porque yo entiendo claro yo no soy quizás tan creativo no tengo esa formación como tienes tú a nivel de diseño sí que hago mis cosas y sí que en algunos casos me hago mis propios diseños y a mí me funciona muy bien porque quizás no tengo tan 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 claro cómo tienen que hacerse las cosas el diseñar un boceto como tú dices o incluso cuando ya está el diseño hecho simplemente con el móvil mirar la pantalla fijamente tirarme en un sofá y empezar a revisarla y empezar a ver empezar a darle para adelante para atrás a mirar a volverlo a mirar hasta que digamos en muchos casos mi propia cabeza acaba con supongo con los pocos conocimientos que tengo pero me acaba dando señales a modo de que no quizás esto que has hecho de esta forma ¿por qué no lo haces de esta otra? porque igual no lo has visto en el proceso de diseño porque no te has tomado el tiempo suficiente o semejante y a mí la verdad me funciona me funciona muy bien y creo que el tomarse ese tiempo en el diseño creo que nunca es buena idea el ponerse a programar sin tener mínimo un boceto mínimo no voy a decir un design system que es un concepto que si quieres explicas tú ahora completísimo pero sí esas pequeñas cosas yo sin tener colores o sin tener fuentes o sin tener cierta definición de cómo van a ser algunos elementos me da igual las etiquetas los botones cierta no sé ciertas cosas que sé que se van a utilizar en la app si voy a utilizar una imagen pues es una imagen que va a ser siempre redondeada va a tener bordes redondeados van a tener sombra ciertos elementos por lo menos en pequeñas digamos en pequeñas dosis ya que quizás no soy capaz de asimilarlo de otra forma me ayuda mucho y sí que me ayuda el boceto y el sobre todo mirarlo durante mucho tiempo porque me ayuda a aclararme las ideas e incluso a detectar cómo puedo crear comportamientos uniformes en toda la aplicación porque al final el usuario en muchos casos lo que quiere es que la aplicación o lo que queremos es que la aplicación le resulte fácil de manejar que le resulte entendible y por supuesto que le resulte gráficamente digamos atractiva entonces bueno yo lo hago de forma menos académica ojalá lo supiera hacer mejor pero intento hacerlo de esa forma y con el tiempo sé que me ha ido funcionando y sé que nunca ha sido buena idea el programar porque sí porque en muchos casos vas a pasar más trabajo por no haber empezado por donde se debe empezar que es por el diseño y por un análisis en cierto modo más o menos esos tipos después ya bueno dependiendo un poco de requisitos del proyecto no sé exactamente pues realmente realmente esto uno tiene que siempre trazarse digamos siendo programador uno igual tiene que por ejemplo si yo tengo que hacer un botón realmente lo tengo que hacer uno mismo puede realmente tomar esos como esos estándares que siempre voy a utilizar en esa aplicación o en esa web o sea lo que hablamos alguna vez que colocar un relleno a la izquierda un relleno a la derecha y que todo eso esté decidido y planeado desde el principio y no después que ya todo está desarrollado decimos no ya no es funcional a veces de pronto le enfocamos mucho al diseño sí pero también descuidamos la parte funcional y realmente hoy día entre más funcional sea la aplicación que no sea tan atractiva pero que sea funcional llama más la atención sí obviamente uno puede tener el valor agregado de hacer una buena interfaz y todo esto pero realmente el enfoque siempre es hacerlo lo más funcional posible entonces nada si nosotros planteamos bien dentro del sistema de diseño todos esos elementos planeados ya podemos realmente aplicarlo para pues para posteriores proyectos y siempre vamos a tener uno digamos que como uno va obteniendo una experiencia uno pues ya lo hace sistemáticamente y uno dice bueno siempre va a utilizar a la izquierda 20 de relleno a la derecha 20 de relleno a 10 arriba 10 abajo y siempre lo va a utilizar igual porque pues uno ya conoce la cosa pero esto digamos que manejar estos estándares uno no quiere decir que se vaya a limitar a esto uno también se puede salir de ahí e innovar con otras cosas entonces es importante que podamos tener un estándar desde el principio del proyecto y después podemos dentro del mismo proceso ir mejorando aquella aplicación o aquella página web porque pues realmente entre más creativos podamos ser y lo más funcional posible dentro de los elementos que podamos utilizar siempre podamos sacar un buen producto es la idea ¿no? sí 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 totalmente pero eso tener las bases sobre todo cuando estamos empezando yo creo que ayuda porque al final por lo menos sabemos que tenemos un camino marcado de alguna forma yo también soy mucho de lo que tú estabas diciendo al final yo sé que si estoy haciendo algo en concreto pues sé que mínimo la distancia que voy a tener pues van ser 8 puntos 10 puntos porque si lo junto más pues quizás si haces clic en un botón vas a clicar en los dos a la vez bueno hay ciertas cosas cosas que debemos tener debemos tener en mente yo creo que esto engancha con algo también que es muy variado ¿no? que son ¿qué herramientas tenemos a día de hoy para decir venga yo quiero diseñar quiero hacer esos bocetos y me gustaría que nos hablaras de cuáles crees que son las herramientas que tú recomendarías en este 2021 tanto al momento de hacer quizás esa parte más de mock-up de boceto que no tiene que ser un diseño final sino simplemente darnos una idea de cómo debería actuar cierta interfaz de usuario y después ya a la hora de diseñar ¿cómo lo harías? Bueno, sí precisamente digamos que como te decía anteriormente yo soy de la vieja escuela y siempre utilicé Illustrator y Photoshop y para mí era muy cómodo ese software obviamente yo pasé por mucho software digamos para prototipado de diseño que pues por primero el primero que se ejecutó fue Sketch no sé si lo hayan escuchado el otro fue Yo de hecho lo sigo usando y como sé que tú ahora usas Figma me gustaría incluso que acabaras diciendo el por qué en cambio el cambiar de uno a otro Sí digamos que Sketch lo utilicé lo utilicé mucho tiempo pero pues a veces me limitaba en cuanto pues obviamente digamos que es solo para Mac obviamente yo tengo Mac pero pues cuando pasaba un Windows era difícil hacer esa transición ya después salió Adobe XD obviamente me gustaba porque pues el complemento de pasar de Illustrator a Photoshop y pasarlo directamente a Adobe XD pues toda esa interfaz podía yo trabajar cómodamente pero pues ahora se presentó Figma que pues Figma lleva yo creo que como unos dos o tres años en el mercado ahorita es que está tomando mucha fuerza pero me gusta es más como está planteado de poder obtener pues espacio ilimitado en la nube y todo se está trabajando en la nube porque pues en el caso de Adobe el programa puede ser gratuito pero tenemos que pagar por el servicio en la nube que ellos siempre han tenido el Creative Cloud para pues almacenar todo en la nube en este caso Figma nos ofrece ilimitadamente pues espacio esto no es promocionado ni nada pero digamos que me ha servido muchísimo para pues digamos que en tiempo real ejecución de navegador va súper fluido y entonces yo puedo estar en cualquier parte si no tengo un computador o algo puedo acceder a cualquier navegador y puedo trabajar Figma sin ningún problema puedo también pues para mí cómodamente también trabajo en la aplicación de escritorio pero ese sistema basado en el navegador me gusta muchísimo es súper fluido y pues realmente si uno se pone a ver todos esos son estilos CSS si todo lo que uno trabaja son puros estilos CSS ya aplicados directamente ya que si uno define cuánto ancho cuánto alto el estilo del color el background el color del texto todo lo que tú quieras utilizar todo está basado directamente en CSS y lo hace más fluido y digamos que no es un programa tan pesado como los otros entonces digamos que ahorita yo estoy trabajando mucho por eso porque realmente yo creo que Figma se ha puesto un poco más a la vanguardia de cómo realmente presentar prototipos a clientes funcionales y de hecho se pueden hacer interacciones y toda la cosa para pues presentar un producto ya casi real y final no digo que 100% programado pero sí al menos una simulación acertada de lo que uno realmente quiere que hay que dejar claro muchas veces que eso es un prototipo porque a veces llegas al cliente con un diseño que y como es funcional es decir como tú puedes hacer clic y va a hacer cosas parece que ya está programado y después dices quieto cuidado que ahora aún queda mucho trabajo por delante entonces también está ese punto que yo en su día claro empecé a hacer diseños con Photoshop después esos diseños en Photoshop los pasaba a Marvel App o semejante y desde ahí montabas las interacciones y ahora digamos que estas aplicaciones ya puedes hacer un todo en uno entonces te da una suite completísima y por lo que te he entendido tú lo utilizas en ambos estados de diseño tanto cuando estás creando ese mock-up o boceto como cuando ya te pones a diseñar o tienes algo antes de empezar a diseñar una libreta o algo así si no yo siempre utilizo digamos pues no digamos que no me limito no me limito a una herramienta pues yo siempre digamos que las personas que pues enseño y puedo pues tengo la oportunidad de poderles enseñar siempre les digo que la herramienta realmente no hace pues al diseñador o al programador si siempre y cuando se sientan cómodos con el si con el software no porque pues obviamente hay muchos que prefieren Adobe XD otros Sketch pero pues por las comodidades que les brindan en este caso yo me siento cómodo hoy día con Figma porque pues realmente cumple con lo que yo necesito ¿sí? entonces igual como en el tiempo de antes esto uno diseñaba Illustrator y en el tiempo de antes utilizaba uno Corel Corel Draw pues digamos que todo es siempre el debate entre si usar dice Corel Draw o Illustrator y yo decía no pues uno puede hacer los mismos resultados en ambos software ¿sí? así como puedan en los mismos software de 3D de diseño 3D o pues no sé también de pronto en aplicaciones móviles también uno tiene que sentirse cómodo con el software que está usando no quiere decir que porque hayan no sé 3 o 4 software de competencia en el mercado uno tiene que inclinarse por una no pues uno ve las ventajas y desventajas que trae cada software pero pues en realidad son muy similares las herramientas como para uno decir esto no una es mejor que otra no es siempre cuando uno se sienta cómodo uno puede realmente entregar con todas estas herramientas el mismo producto final ¿sí? obviamente de pronto uno a veces por comodidad siempre va a tener la tendencia a uno pero pues digamos no entra uno en recomendación de nada les voy a recomendar a todos que usen Figma de ahora en adelante si están trabajando en herramientas y se sienten cómodos con ella utilizarla no hay problema siempre se va a poder entregar un buen producto con la herramienta totalmente y seguro que no lo sé en concreto porque ya digo yo utilizo Sketch y lo utilizo desde hace años y como tampoco es algo que yo esté todos los días diseñando ni mucho menos quizás muchas veces es puntual más que otra cosa me encuentro con que si entramos en las páginas web de cada una de las aplicaciones seguro que de las primeras cosas que van a hablar es de los equipos que utilizan esas aplicaciones y ahí siempre tendremos la guerra de que nos iremos a me lo voy a inventar nos iremos a la web de Figma y dirá que lo utiliza el equipo de Airbnb y nos iremos a la web de Sketch y lo dirá que lo utiliza el equipo de no lo sé de Instagram y entonces ahí claro todas se van a estar peleando y lo único que quiere decir es eso que al final tenemos que buscar algo que nos sintamos que nos sintamos cómodos pero que bueno es muy importante también que tú digas esa visión que tú tienes porque desde la parte pura del programador pensar que el diseño nos ayuda hasta un punto tan grande que no tenéis que pensar si de verdad no os dedicáis aún al mundo del desarrollo profesional un poco como ese flujo es que el equipo de diseño tiene unos diseños y eso no solo no nos sirve para decir ah vale la pantalla va a quedar así de bonita o así de fea o va a quedar este botón a la derecha o arriba no es que nos va a dar prácticamente toda nuestra guía a la hora de tener que plasmar eso a nivel de programación que ya esté creado en Figma no quiere decir que haya un botón mágico de exportar importar en iOS y todo a funcionar hay algunas cosillas pero digamos corrígeme si crees que no es así yo creo que a nivel de web sí que esas exportaciones precisamente porque está trabajando con CSS en muchos puntos sí que pueden ser bastante copy-paste sí que lo podemos hacer pero quizás a nivel de desarrollo de apps o por lo menos a nivel de apps nativas no es tan fácil y aparte que nosotros después pensar que todas estas herramientas lo que hacen es crear código a lo bruto nosotros después eso lo tendremos que adaptar o tendremos incluso que pensarlo en generar componentes para poder reutilizarlos etcétera pero un poco a lo que yo vengo con todo esto es que el crear estas herramientas lo que nos da es vale yo ahora abro este diseño y sé que si paso el ratón por encima os lo cuento por si estáis muy desconectados de esto paso el ratón por encima ah vale es este color ok paso el ratón por encima en este punto ah vale estoy a 10 puntos del margen superior e inferior tengo el shadow este con este gradiente y con este degradado y con este alfa entonces al final nos da todo lo necesario para que nosotros solo tengamos que conocer la traducción al código de la plataforma a la que estemos trabajando y eso es algo que muchas veces ahora cada vez menos por suerte pero yo llegué a trabajar en muchos casos cuando aún solo había o Photoshop o Illustrator o incluso solo te llegaba la imagen y ahí un poco tenías que inventártelo o si tenías suerte el diseñador o diseñadora te ponía unas cotas y te dibujaba con una flechita de aquí a aquí hay tanta distancia y eso te valía para algo pero ahora prácticamente podemos inspeccionar la totalidad del documento igual que lo ha que lo ha trabajado el diseñador y eso bueno al final eso es eso es magia eso es magia para yo creo que para todos no, sí, claro digamos que desde que tengamos siempre planificado todo eso yo creería que tanto desde exportar una imagen un diseñador pues digamos en mi caso yo sé cómo exportar una imagen en este caso pues a web siempre es recomendable exportar una imagen a 72 a 72 dpi que es el ambiente web porque pues si la exportamos a 150 o a 300 en realidad esto va a pesar mucho y en la web no va a ser óptimo entonces digamos que un programador pues también tiene que estar en la capacidad de saber también de pronto cómo exportar las imágenes a manera de diseñador porque realmente no sé abro un software de diseño y exporto como realmente sale ahí pero no sé qué significan todos esos parámetros de diseño porque pues no lo entiendo y simplemente le doy al botón de exportar y exporto como salga y realmente uno debe saber pues que también hay diferencias en exportación de imagen si pues obviamente está en PNG en JPG y pues ahorita que se está utilizando mucho el SVG para el tema de escalado vectorial y que no se pixelen pues realmente los logos los íconos y todo esto es súper importante aprender que digamos en la web al menos debemos trabajar siempre a 72 dpi si entonces digamos que es muy importante planificar todo esto de cómo se va a desarrollar todo eso tanto desde tipografías desde morfología porque es muy importante qué forma vamos a utilizar utilizarla y plasmarlas bien desde un principio porque ya después si nosotros no tomamos esas decisiones digamos que entra un proceso en el que uno se queda pensando cómo procedo será que sí será que no será que le gusta el cliente y realmente si uno tiene todo eso planificado desde un principio uno le va a llegar pues digamos que a lo que realmente quiere el cliente y si el cliente de pronto no le gusta o algo así uno debe con argumento justificar el por qué se hizo así por qué se tomaron las decisiones y no decirle no es que no me gusta vamos a hacerlo de otra manera sino realmente uno ser el profesional y decirle al cliente el por qué se debe hacer de la manera que nosotros los estamos planteando por eso hay un proceso primero de de analizar todo esto y en planificación para pues realmente llevar todo ese proyecto a cabo si nosotros como incluso desde nuestra parte aunque nosotros hablando por mí seamos programadores también tenemos que estar muy al tanto de las tecnologías que nos movemos por ejemplo cuando estamos desarrollando aplicaciones para Apple o para Google igual que sacan documentación de las nuevas APIs de los nuevos frameworks de cualquier cosa que vayan lanzando también los sacan a nivel de guías de estilo y de guías de diseño y eso también puede tener una parte técnica que nosotros debemos de conocer por ejemplo cuando yo empecé en el mundo de las aplicaciones igual que para mí era algo nuevo lo mismo pasó con los diseñadores también quizás estaban muy acostumbrados a diseñar webs o diseñar aplicaciones de escritorio y entiendo que os habéis tenido que reconvertir y decir oye ahora aquí hay otro lenguaje digamos que es el del lenguaje de las aplicaciones móviles que no tiene por qué ser el lenguaje de una web o incluso cuando empezaron a salir las apps o las webs responsive oye que ahora la mayor parte del tráfico viene desde un teléfono móvil desde un smartphone hay que también tener en cuenta eso y no solo que todo el mundo lo vaya a ver desde un pantallote de 27 pulgadas en su casa entonces todo eso lo tenemos que tener claro y nosotros lo debemos conocer muy bien para ayudar al propio equipo de diseño porque el equipo de diseño pues lo que hablaba Salomón de exportar una imagen el equipo de diseño puede tener clarísimo que la imagen para web va a 72 pise por pulgada pero igual es la primera vez que tiene que diseñar o no tiene en mente o nadie se lo ha dicho o aún no ha llegado a esa parte de su formación en trabajar en una aplicación Android o iOS y tiene que saber que en Android va a haber 6-7 tamaños diferentes por toda la gama gigante que hay de dispositivos que en iOS va a haber tres tipos de escalado diferente de cómo tenemos quizás que pensar cómo se va a desarrollar nuestra plantilla que va a tener que ser en el tamaño grande y después lo vamos a tener que rescalar bueno todo ese tipo de cosas lo tenemos que conocer nosotros también para que nuestro feedback también sirva de forma bidireccional de cara con el con el con el equipo de desarrollo entonces nunca penséis que el trabajo o que los roles están tan separados como para decir el equipo de diseño que se dedique a una cosa que yo me dedico a programar y también otra cosa con lo que decía Salomón de cara hablar con el cliente una pregunta a mí me ha pasado mucho porque claro yo no soy diseñador entonces lo defiendo mucho peor que tú supongo pero siempre que he tenido que hacer sobre todo proyectos en los que yo hacía todo o lo hacía con algún compañero éramos pocos en el equipo me he tenido que enfrentar con el cliente al punto de que el cliente parece que tiene una idea en la cabeza y tiene que ser este logotipo de esta forma tiene que ser el diseño de la página de esta forma y en realidad lo único que te está diciendo son barbaridades porque quizás a nivel de programación el cliente no puede opinar porque no tiene absolutamente ni idea pero en diseño tampoco tiene absolutamente ni idea pero como lo ve cree que ya tiene conocimiento entonces eso lo has vivido tú ese cliente que en realidad dice no, no esto tiene que ser rojo porque sí o esto tiene que tener aquí un pingüino dibujado porque a mí me da la gana y al final lo único que está diciendo son barbaridades que sabes que eso no va a llegar a ningún lado y cuesta cuesta convencerlo sí, no, claro, claro eso pues me ha pasado muchísimo muchísimo digamos que uno pues en medio de la creatividad y en medio de todos esos procesos como que siempre hace cosas modernas hace cosas con tendencia y realmente hay clientes que vienen de hace mucho tiempo trabajando con páginas tradicionales que el menú siempre tiene que ir arriba que los botones tienen que ir arriba entonces a veces de pronto uno con ese tipo de clientes uno que como que choca mucho y la idea pues obviamente no es digamos que decirle a él no me gusta no me gusta trabajar como usted sino más bien asesorarlo porque pues en realidad uno es un profesional y uno siempre debe asesorar al cliente en decirle la razón porque utilizamos esto, esto y esto es por esto si no vamos a de pronto si ya de pronto el cliente dice que de pronto utilizar esto en rojo le podemos decir de pronto no utilicémoslo en rojo pero realmente no creo que sea muy funcional por este argumento por este argumento y este argumento entonces el cliente puede decir si Salomón de pronto tiene razón entonces hagámoslo como dice Salomón entonces es importante que o sea darle la posibilidad al cliente de que también se exprese porque pues uno también tiene que conocer al cliente en los gustos personales hay muchos proyectos que siempre empiezan en que uno más que todo más que lo que el cliente quiere son los gustos personales del cliente y a veces eso interfiere mucho en el proceso de diseño porque el cliente quiere que pues el botón sea circular que no sea cuadrado que las puntas tengan una sombra no sé como se lo imagine el cliente pero realmente uno siempre le va a tender a asesorar lo mejor al cliente porque pues uno siempre quiere un producto profesional y que salga lo mejor posible para el cliente porque pues en realidad hoy día digamos que a raíz de la pandemia la tendencia es siempre vender porque todo el mundo ahora quiere montar un e-commerce y siempre quiere tener una tienda virtual porque es que ya no tienen puntos físicos y entonces uno se va a centrar y ahorita lo que está de moda es mejor dicho vender a través de whatsapp siempre ha sido como el enfoque más que una pasarela de pagos más que todo eso sincronizado siempre es que digan dentro del UX que nosotros experimentemos siempre poder decir que la acción principal va a ser directo con contacto directo directamente en whatsapp entonces si una persona le contestan de una vez en whatsapp mejor dicho entra en confianza ya con el cliente y va a poder generar más ventas entonces digamos que una recomendación siempre a tener en cuenta es que siempre también empaparnos de qué acciones nosotros podemos plantear y podemos plantearle al cliente y decirle venga usted va a poder vender más de esta manera si ponemos un botón acá si ponemos aquí algún elemento si este color es llamativo realmente resaltado para que todo mundo y todo el tráfico que entra a la web siempre vaya a esa sección como una como una página de aterrizaje entonces es importante la calidad de una página siempre se mide en que el cliente siempre esté la mayor cantidad de tiempo posible conectado en su página web entonces siempre desde que tengamos ese recorrido vamos a poder siempre plasmar todo eso entonces nada eso es eso es como la recomendación siempre siempre es digamos no dejarse de parte del cliente decirse no no me gustó siempre hay que enfrentar al cliente y decirle que mi asesoría profesional va de utilizar este recurso y este recurso por X o Y circunstancia porque pues realmente esto es lo que lo va a beneficiar a usted entonces siempre siempre es esa cosa de que siempre vamos a de pronto a gustos personales pero en realidad pues uno tiene que ser lo mayor profesional para precisamente uno ser la guía de ese cliente si es que el cliente muchas veces parece que que su concepción inicial va a ser te lo encargo a ti porque yo no sé manejar Photoshop si no el cliente lo haría es decir o si no el cliente te llega con el logo porque lo hizo en en Microsoft Word porque puso imágenes una encima de otra y cree que está bien entonces claro nosotros tenemos que trabajar siempre con esa faceta más profesional como también dice Salomón de darle a entender no que nosotros somos la autoridad sino que de la forma en la que lo vamos a hacer va a acabar siendo mejor que lo que esa persona tiene tiene en mente eso lo tenemos que justificar y eso por retomar el título de este de esta conversación a veces hasta también entra la figura del diseñador versus el programador ¿no? de que pueden llegar incluso a combatir entre ellos por el hecho de que a veces aparece una interfaz que puede ser muy compleja que puede ser por lo que sea difícil de llevar a cabo y siempre está al punto de decir vale esto en diseño es muy fácil entre comillas y el programador para poder llevarlo a cabo también está nuestra capacidad de saber lo fácil lo difícil que es llevarlo a cabo de nosotros también marcarnos esos esos deberes de cara a decir vale no tengo ni idea de cómo hacerlo pero puedo llegar a hacerlo cuánto me va a llevar a hacerlo y eso también tenerlo claro de cara a con el equipo tu poder contrastar y decir ok diseño ha presentado esto desde aplicaciones o desde el equipo de ingeniería en web hacerlo de esta forma nos va a llevar x tiempo pero en cambio hacerlo de una forma quizás más simple nos va a llevar otro tiempo entonces ahí también entra un poco esa división y yo creo que la capacidad de que si el diseñador tiene ciertas nociones de programación va a poder hacer diseños más reales o más próximos a la realidad del día a día a la hora de desarrollar un proyecto y igual el programador si sabe que las tendencias de diseño es a crear animaciones o a crear degradados me da igual lo que sea si yo tengo presente eso también tengo que formarme en cómo llevar a cabo ese tipo de diseños entonces bueno creo que es importante que ambos sepan de las dos sí exactamente es que me pasa mucho muchísimo porque porque digamos que a mí digamos que yo estoy como en medio como entre la programación y el diseño y pues yo tengo muchos colegas diseñadores que realmente todos esos diseñadores los ponen también a hacer una página web o algo ellos no se meten tanto en el rol del programador ellos pues simplemente creativamente hacen una página web estéticamente linda mejor dicho vamos a colocar una imagen acá un banner acá el botón acá pero a veces ellos de pronto no tienen como esa también digamos ese relacionamiento en la programación de cómo el programador puede coger ese diseño y plasmarlo a veces no queda tan fiel al diseño que propone un diseñador entonces digamos que en este caso pues sí es importante lo que tú dices el diseñador también debe tener como esas nociones de programación no digo que conozca a que aprenda a programar sino de pronto al conocer de pronto cómo funcionan esas tecnologías para poder realmente saber ubicar los elementos en un diseño porque pues esto a mí digamos como diseñador yo inicio una página en blanco y una página en blanco empiezo a colocar un botón acá un banner acá no sé el logo a este lado pero cuando la persona el diseñador le pasa eso al programador el programador dice cómo voy a hacer eso eso está como complicado realmente no será que sí y al final terminan haciendo un producto digamos no tan fiel al diseño original y digamos ahí es ese contraste entonces digamos que es importante tener digamos tanto el diseñador tener esos tips o sea y esos tips de programación y el programador también tener esos tips de diseño y esas bases fundamentales para que ambas se complementen sí eso es como es que se tienen que ayudar se tienen que ayudar que al final es el mismo equipo no tiene ningún sentido o no tiene ningún sentido tampoco quizás como diseñador que quizás en el proceso de desarrollo de software va antes que la propia programación es decir voy a hacer aquí la cosa más espectacular del mundo cuando puede que el equipo de desarrollo esté limitado en ese punto o incluso ya no que esté limitado el equipo de desarrollo el equipo de desarrollo igual es capaz de hacerlo pero también se llega al punto de que desarrollarlo nos puede llevar un mes y que ya no sea admisible de cara el propio equipo de producto para poder lanzar esa funcionalidad entonces claro ahí siempre está ese punto intermedio o incluso lo que decimos la parte más compleja pero que unas veces se podrá llevar a cabo y otra no y yo a veces he vivido ese enfrentamiento si lo podemos llamar de alguna forma de que parece que sienta amar por un lado o por el otro que el diseñador me lo está complicando mucho o que si no se puede hacer parece que no quiere llevar a cabo mi trabajo es decir hay casi como esa lucha así un poco un poco rara cuando es que debería ser al contrario yo creo que hay que trabajar y hay que generar sinergia entre los entre los entre los equipos o que puede ser un diseñador muy muy experimentado y el desarrollador el desarrollador que lo va a llevar a cabo pues quizás ser muy joven en su profesión y eso hacersele cuestísima arriba entonces bueno siempre hay que intentar empatizar con todos los miembros del proyecto no nos no nos queda otra y yo creo que eso pasa por conocer conocer un poco donde estamos conocer de verdad a que nos a que nos dedicamos de alguna forma hago así una pequeña pausa porque acaban de llegar aquí dos raids entonces ya me estoy volviendo loquísimo ha llegado DSV con trescientas y pico personas ha llegado flipcoders también por aquí entonces hacemos así una pequeñísima pausa simplemente para poneros en contexto en primer lugar muchísimas gracias muchísimas gracias por pasaros por aquí por mandar a estos millones de personas y os pongo en situación estamos con Salomón Sánchez él es diseñador programador marketer hace de todo ¿no? y lo que intentamos hoy hablar es un poco esa guerra yo lo pinté como clickbait ¿no? esa guerra entre el diseñador programador pero en realidad de lo que se trata y lo que queremos un poco dar a entender es de la importancia del diseño dentro del mundo de la programación y de la programación dentro del mundo del diseño entonces bueno por su parte él se dedica a todo esto a explicarnos un poco bien como yo creo que tiene que ser nuestra mentalidad sobre todo desde mi lado que es el lado del desarrollador de aplicaciones de tener siempre muy presente que también tenemos que saber del campo del diseño si nosotros queremos mejorar dentro del campo de la programación y acabar teniendo un perfil digamos más más alto y ahora hablábamos precisamente justo de ese momento en el que a veces hay esas discursiones entre entre equipos ¿no? esas discursiones entre que el hoy que diseño más complicado me has metido aquí me quieres hundir la vida o yo esto no lo sé programar entonces bueno estábamos un poco un poco tratando eso de verdad muchísimas gracias por esta raid y joder un placer que os paséis por aquí espero que por lo menos lo que nos queda de charla lo paséis lo paséis bien y aprendamos sigamos aprendiendo todo sobre sobre este este tema que nos que no que bueno que intenté traer hoy de alguna de alguna forma porque 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 esto también lo quiero enseñar para los que acabáis de llegar todo surgió porque en su día Salomón me contactó y me dijo oye Bryce estoy creando una serie en mi canal de YouTube donde estoy intentando reimaginar páginas web de desarrolladores y de creadores de contenido entonces bueno hizo esta maravilla que estáis viendo por aquí que es un poco mi faceta de creador de aplicaciones iOS y Android junto con la de creador de contenido YouTube y Twitch y todo enmarcado en mi friquismo por Star Wars aparte por muchas otras más cosas pero bueno sobre todo por Star Wars con esa parte de Light Side Dark Side que me hizo muchísima ilusión entonces bueno alguien que sabe tanto y que encima también es programador merece venirse por aquí y darnos su visión de de la profesión sí y siempre fue como pues ahorita que estoy con el canal de YouTube pues ahorita iniciando pues digamos que ya pasé durante todo ese proceso y con toda esa experiencia siendo como ese intermedio entre el programador y el diseñador siempre fue como como orientar esos tips de diseño y estos elementos de diseño dentro de todo lo que yo he aprendido siempre plasmarlo obviamente al programador porque pues yo entiendo que a veces hay muchas falencias del programador porque pues un programador se pule en hacer cosas lógicas hacer que todo quede funcional que esté pero a veces descuidamos un poco la estética y es precisamente que digamos que dentro del canal de YouTube que estoy implementando ahorita los cursos y todo lo que hemos venido trabajando todos esos videos están orientados desde el diseño hacia el programador entonces siempre es como como involucrarse siendo en el rol del diseñador involucrarse en el programador y el programador en el diseñador entonces eso es lo que se ha venido trabajando ya con el canal directamente ostras totalmente y yo creo que por seguir sacando clichés he escuchado tantas veces el yo soy programador soy malísimo con diseño pero eres malísimo con diseño joder yo soy malísimo no lo sé haciendo paellas porque he hecho tres paellas en mi vida entonces siempre está el tema este no es que yo hago backend es que como hago backend pues que voy a saber yo de diseño y yo creo que esa no es la no es la filosofía a ver tampoco nos lo enseña cuando estábamos estudiando retomando también algo que comentamos anteriormente que es el que como nadie nos habla de diseño o parece que nadie nos habla de esa importancia del diseño pues nada yo soy aquí un ingeniero que todo lo veo en ceros y unos y el diseño no es para mí entonces eso no funciona así no funciona así y debemos tenerlo muy 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 presente si yo creo yo creo que no hay no hay que cerrarse a aprender de pronto algunas cosas de otras áreas que de pronto desconozcamos porque digamos eso nos limita mucho a conocer no la idea es explorar y pues retarnos cada día y si nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días que pues en medios digitales constantemente debemos ir investigando y ir aprendiendo cosas nuevas porque la tecnología va avanzando muy rápido y nosotros tenemos que estar constantemente entonces siempre por ejemplo si yo soy diseñador al menos conocer cosas de pronto de programadores cosas de animadores de vídeo cosas de pronto no sé de ilustradores que de pronto por ejemplo a veces dicen que el diseñador siempre aprende a dibujar pero pues en realidad uno no sabe dibujar en realidad si uno se enfoca a la ilustración y a dibujar si es un enfoque pero digamos que uno no no debe limitarse a no de pronto conocer esas otras áreas en diseño gráfico así como en la programación hay varias áreas en el diseño también hay varias áreas que pues uno en realidad termina conociendo de todo no quiere decir que uno profesionalmente se dedique a eso pero al menos le queda a uno la noción de que cuando uno en un proyecto vaya a utilizar esos recursos o los necesite uno más o menos sabe cómo funciona y cómo podría aplicar ese diseño a lo que realmente necesita sí porque también existe eso igual que el programador piensan que el programador tanto programa una app como te arregla una lavadora yo creo que también está en la figura del diseñador de que no hazme una caricatura o diseñame cómo va a ser la interfaz de mi próxima app también está el problema ese y son campos demasiado grandes como para conocerlos digamos de forma tan 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 concreta en todos sus aspectos entonces también ahí está también está otro punto por ir cerrándolo sobre sobre todo la parte de diseño web la parte de diseño de aplicaciones digamos hay alguna tendencia que tú creas que a día de hoy nos puede ayudar a empezar a centrarnos o decir vale yo no tengo ni idea de diseño sí que nos has hablado de tips de que quizás crear ese ese design system de alguna forma a nivel de colores a nivel de cierta tipografía nos puede ayudar mucho pero si yo ahora me pongo en la mente de alguien que dice voy a crear mi web voy a crear mi app o tengo en mente este proyecto ¿hay alguna tendencia a día de hoy que tú crees que nos puede ayudar o que nos puede simplificar las cosas por ejemplo a mí como no diseñador me dio la vida que de verdad se empezara a adoptar el minimalismo porque yo básicamente decía oye ahora todo es blanco o negro yo pongo aquí un botón que en muchos casos no tiene ni que llevar una sombra y queda bien porque queda acorde con las tendencias actuales entonces para alguien como yo vino muy bien básicamente tú crees que hay algún punto que digas vete por aquí y más o menos vas a acertar de alguna forma para empezar es decir por lo menos para no hacer tú algo mismo a nivel gráfico y que la gente según lo vea diga es una mierda porque existe también existe también eso cuando no tenemos conocimiento no exacto y de hecho de hecho pues sí digamos que dentro de tendencias ahorita para el 2021 en cuanto a diseño está el diseño pues como tú lo decías el minimalista que simplemente todo es súper limpio súper claro todo es aislado también pero pues también tenemos tendencias como el glasmorfismo sí que el glasmorfismo es como ese efecto de vidrio y transparencia opaco que logramos en algunas aplicaciones que a la larga pues uno puede diseñar pero a veces eso en cuanto a rendimiento no es muy óptimo eso es un digamos que uno cuando va a aplicar una tendencia de diseño tiene que también digamos saber si eso va a ser realmente en cuanto a rendimiento en una aplicación en una página web que todo cargue súper bien súper fluido uno también tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas y por otro lado pues también está la tendencia del neomorfismo que la tendencia del neomorfismo se ha venido trabajando muchísimo y es muy fuerte en todas las aplicaciones que son esos como botones blancos sobre un fondo blanco con sombras que utilizan sombras muy suaves que realmente me da como una sensación como de tiene cierta como relieve y efecto 3D eso es súper importante digamos que uno dice uy puede jugar se ve súper chévere súper chévere súper chévere pero qué pasa uno a veces dice no la tendencia del neomorfismo funciona muy bien en blanco pero también en el dark mode pero a veces en el dark mode tiene falencias entonces ahí uno empieza a presentar esos fallos y uno por eso precisamente hablábamos hablábamos de planificar todo eso porque listo yo me puedo ir y orientar por una tendencia y dentro de mi tendencia puedo ir no sé ir modificando ciertos parámetros por ejemplo te decía que en el dark mode el neomorfismo a veces no funciona muy bien pero si yo utilizo los elementos adecuados puede funcionar la aplicación entonces digamos digamos que uno digamos que uno no se tiene que cerrar a una tendencia que puede pronto tomar como referencia y como gusto personal pero pues la idea es que pues uno también sea como creativo a la hora de poder decidir si vamos a utilizar un azul que azul está en tendencia de pronto ahorita los colores pasteles estén en tendencia como los colores que sacó Apple con los nuevos diseños de los iMacs y ahorita los iPhones todos esos son colores pasteles que se han venido trabajando digamos eso es una tendencia pero no quiere decir que porque pues Apple lo sacó ahorita sea tendencia para todo aplicarlo entonces digamos si yo quiero utilizar colores brillantes será que hoy día a la gente si le gustan los colores brillantes o le gustan los colores opacos entonces uno tiene que hacerse todas esas preguntas para seguir precisamente ese lineamiento en saber escoger todos esos colores y que hoy en día lo tenemos todo muy fácil porque igual que muchas veces vienen preguntas al canal o cualquier cosa es oye Bryce ¿cómo hago esto? y yo digo tío si llegas a poner eso en Google iban a aparecer 100.000 personas que saben más que yo contestándolo de una forma mejor que lo voy a hacer yo entonces a veces es tan fácil como poner azul tendencia 2021 y vas a saber si lo que tú tenías en mente tiene sentido o no tiene sentido aunque después con capacidad y cuando ya somos personas más creativas más experimentadas tú puedes romper las reglas piensa que muchas veces cuando estamos empezando lo siento pero vamos a tener que copiar nos vamos a tener que inspirar de alguna forma y yo creo que da igual que llevemos mucho o poco tiempo siempre tenemos que un poco fijarnos a no ser que seamos de verdad totalmente innovadores hay una parte que en realidad la está marcando el propio mercado y los propios profesionales entonces a veces es tan fácil como simplemente echar un poco la mirada a lo que tenemos por ahí para darnos cuenta de si de verdad eso tiene sentido o no hablando del neomorfismo yo estoy deseando que se empiece a aplicar no me parece tan simple de trabajar a nivel de desarrollo porque no es decir implicaría más trabajo por parte del desarrollador y sobre todo eso podría un poco cambiar los procesos de ciclo de vida pero como que también me gustaría ver ese cambio es decir en el momento cuando también apps, webs abandonaron un poco el skeumorfismo este un poco que teníamos antes y se pasó al neomorfismo o un poco a todo esto que tenemos a día de hoy a mí me gustó porque también un poco acabas viendo cómo el cambiar gráficamente algo también te ayuda a ti como usuario porque te está facilitando las cosas porque si nosotros pensamos en cómo era una web cuando yo empecé a utilizar internet eran webs cargadísimas eran webs en las que era dificilísimo encontrar algo eran webs en las que parecía que todo tenía el mismo peso ¿por qué? porque como estábamos en un mercado demasiado joven tampoco se intentaba en muchos casos ni intentar jugar con esa psicología del cliente e intentar vender más o menos simplemente se tiraba información y ya veríamos qué pasa con todo eso pero bueno obviamente viendo la potencia a día de hoy de internet y de todos los recursos que pueden estar en ella pues eso ayudó mucho a que a que el diseño se tuviera que ir también adaptando a estos nuevos a estos nuevos tiempos entonces también tengo ganas de quizás ese próximo paso un poco que en mi caso sí que viene marcado con que llegue Google que llegue Apple y que diga venga ahora tenemos esto empezar a tirar todos por ese lado que al final también nos tienen que dar esos medios para nosotros podernos adaptar porque entiendo que a diseño o a nivel de diseño puede ser una tendencia pero si después los propios framework gráficos no nos facilitan un poquito la vida lo que nos vamos ya no digo a nivel de diseñarlo incluso a nivel de que esos framework gráficos estén pensados para que en su punto de optimización no funcionen todo lo bien que tienen que funcionar entonces nosotros podemos decir utilizamos este diseño gráfico que es súper bonito pero el motor de renderizado de nuestra tecnología en una app no está preparado para tener 300.000 sombras conviviendo en la interfaz entonces va a ir lento entonces claro ahí tiene que ir un poco de la mano ya no solo el programador diseñador en nuestra empresa sino también tiene que ir el programador diseñador en las grandísimas empresas que se encargan de generar todas estas herramientas porque si no tampoco vamos a ir a ningún lado exactamente y mira que a veces digamos en los portales de inspiración que hablábamos al principio hay muchísimos y muchísimos conceptos de aplicaciones y de páginas web que en realidad son páginas que tú dices es muy difícil llevarlas a la realidad porque lo que tú decías si hay muchas sombras si hay muchas texturas si hay muchos colores lo que sea a veces de pronto cuando lo implementemos en una web no es funcional porque el rendimiento no sería el más óptimo y el adecuado para la página web entonces digamos a veces nos enfrentamos a este tipo de cosas que realmente no nos van a dar una solución entonces por eso es importante saber esos criterios precisamente para poder saber que una aplicación va a rendir funcionalmente lo más adecuado que se pueda en lo posible entonces siempre nos enfrentamos a esto totalmente totalmente por leer una pregunta alguna que se fue dejando por ahí preguntaron cuánto tiempo tardaste en digamos en formarte o en llegar al punto en el que estás ahora a ver a ver te cuento digamos que aproximadamente yo en la programación como tal llevo aproximadamente unos 15 años en medio de programación y a la parte de diseño gráfico unos 10 años aproximadamente el enfoque ya como profesional como tal ya digamos que pues sí obviamente yo hice una carrera universitaria digamos en formación pero pues ya lo que viene siendo en la universidad uno aprende son unas bases que en realidad la experiencia la va haciendo uno a medida que pues se le van presentando precisamente sus proyectos yo yo hacía páginas web desde que estaba en el colegio y les voy a decir a todos yo hacía páginas web en esa época yo hacía páginas web en publisher no se dice ahora dice en publisher de office sí donde digamos en esa época era los hipervínculos y mejor dicho manejar pasar de una página a otra pero pues en realidad digamos que yo he tenido clientes así sea que yo cobrara no sé muy pocos dólares desde esa época muy poco pero digamos que todo ese trayecto me ha dado la experiencia para pues tomar hoy día proyectos realmente creativos porque digamos que yo tenía una evolución entre el programador al diseñador de diseñadora publicista porque pues yo trabajé seis años en una agencia de publicidad imposible que no me quedara nada del manejo de publicidad sí entonces digamos que uno toda esa experiencia pues digamos que requería a la hora de formarse pero pues digamos que uno a salida laboralmente uno puede desde que sea lo más creativo y posible en cuanto a diseño y que tenga esos conocimientos a funcionalidad de programador puede buscar pues empleo muy sencillo no digamos que no hay que limitarse en que que si uno tiene mucha experiencia mejor dicho así como yo que he tenido una trayectoria completa no porque pues hay otras personas que lo pueden lograr en menos tiempo dependiendo de sus capacidades no porque pues todos tenemos capacidades distintas unos pueden desarrollarlas más que otras pero sí digamos que todo lo hace la experiencia y entre más experiencia obviamente tenga uno mayor mayor como experiencia puede aportar precisamente a sus proyectos y más calidad ¿no? Totalmente totalmente ahora que hablas de la parte esa de publicidad obviamente te convierte en mejor diseñador el también saber más de publicidad o más de marketing porque ya no solo es hacer las cosas bonitas es hacer las cosas bonitas y mostrándolas de la forma que quizás más le van a impactar al usuario quizás a nivel de colores quizás a nivel de dónde se va a situar o quizás que también es una profesión hoy en día muy demandada expresándonos de la forma correcta a día de hoy el copywriter es una figura muy muy importante que es esa persona que directamente dice yo te tengo que indicar cómo siendo la empresa X tienes que transmitir tus ideas y tus valores al resto del mundo entonces bueno por seguir sumando piezas ¿no? a esta montaña de conocimientos que es que tenemos que saber de muchísimas cosas y que siempre hay más puntos donde atacar de cara a crear un mejor un mejor producto no simplemente el decir vale pues ahora ya tengo un buen diseñador un buen programador está todo hecho hace unas semanas estuvimos por aquí a Pedro Seo que sobre todo se dedica precisamente a posicionamiento y ahí está el punto de yo tengo un gran producto a nivel diseño o a nivel programación que si yo no lo doy a conocer y yo no lo posiciono se me va a hundir entonces hay otra parte más que también nos puede ayudar y igual que estamos hoy recalcando la importancia del diseño en todo esto quizás también el punto de decir venga vamos a aprender un poco de publicidad marketing cómo lo verías o cómo tú crees que de verdad podríamos también dar ese pequeño pasito en aprender algo de ese campo que complementa al diseño o por lo menos yo lo veo así sí yo digo que digamos que uno como persona no debe conformarse con lo que hace actualmente digamos uno tiene un enfoque principal y pues obviamente hay muchas ramas digamos en este caso de la publicidad yo como estudié de marketing digital digamos también me enfoqué en áreas de e-commerce me enfoqué también en parte SEO sí digamos posicionamiento es súper importante pero digamos que no es que no es algo que yo aplique constantemente algo en el que yo tenga un enfoque principal pero sin embargo yo sé que el SEO es muy importante a la hora porque yo puedo hacer una página mejor dicho súper funcional y con el mejor diseño y todo eso pero si a la hora de posicionar a la hora la posicionamos entonces queda en nada ese proyecto entonces digamos que así yo de pronto no esté muy enfocado en SEO al menos tengo de pronto algún criterio y es importante que pues todos nos podamos involucrar en al menos pocas cosas y conocer todas las áreas digamos no todas las áreas de todo pero sí al menos digamos en lo que nosotros tenemos entonces si tenemos una página web sabemos de una página web hay varios elementos el diseño gráfico el diseño gráfico es súper importante una página web sí claro también de pronto la parte de marketing y publicidad es súper importante sí porque nosotros una página web la vamos a vender la vamos a promocionar también la vamos a posicionar entonces tenemos lado de programación sí también tenemos lado de programación debemos saber programar qué tecnologías vamos a utilizar por qué vamos a utilizar esas tecnologías y explicar precisamente al cliente por qué vamos a utilizar todo esto es súper importante que nos rodeemos de todo eso entonces si en una página web hay un vídeo y ese vídeo de pronto el cliente no lo puede hacer digamos uno también podría hacer edición de vídeo y digamos en la carrera de diseño gráfico editar vídeos sí y digamos una persona un diseñador gráfico o un programador puede editar vídeos claro que sí lo puede editar digamos no quiere decir no quiere decir que se va a dedicar a hacer películas de Hollywood hoy día sí va a hacer mejor dicho la qué película y va a editar la qué película pero sí al menos conocer de pronto cómo funciona de pronto una línea de tiempo editando un vídeo o algo así aplicar transiciones aplicar efectos cosas sencillas lo básico para de pronto entender cómo funciona todo eso porque en realidad yo creo que todo eso es un complemento más que dividirnos en equipos saber que de pronto no quiere decir que uno tenga que hacer todo porque pues a veces se presentan en las empresas que hay equipos con su rol específico así como hablamos del copywriter que es súper importante entonces digamos que yo puedo hacer un copy para una página web lo puedo hacer sí porque yo también puedo aportar texto yo puedo aportar ideas que realmente nos van a complementar en todo esto pero pues sí digamos que todo pienso yo que es un complemento y digamos eso hace a una persona profesional en este campo una persona integral que de pronto pueda conocer de todas estas áreas que pues en realidad podemos aplicarlas muy perfectamente digamos que no debemos limitarnos en aprender ese tipo de cosas porque entre más nos limitemos en ese caso nos cerramos más de mente y nos vamos a enfocar solo en una cosa que pues no está bien enfocarse en una sola cosa es importante que todo esto vaya complementado con todo lo que vamos aprendiendo día a día sí sí es que digamos mínimo tenemos que saber que existe y mínimo tenemos que tener conciencia de la importancia que tiene porque cuántas veces pasa como vale pues yo ya tengo esto o mi producto es muy bueno yo ya no le hago caso a nada de lo que lo rodea otra cosa es que después tú sepas desarrollar ese rol lo que dice oye si encima tú tienes la suerte de que eres capaz de montar un vídeo pero es que a veces tenemos el problema incluso al revés de decir ah sí yo sé montar un vídeo porque cortar un vídeo y poner una transición con cualquier software de edición es súper simple pero no tienes ningún gusto por el sin ser malo no pero bueno me tiene pasado me tiene pasado de decir no 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 te preocupes porque el vídeo lo tengo yo y te enseñan el vídeo son cuatro imágenes con unos fundidos y unos zooms de esto las típicas transiciones estas que traía el movie maker y nada ya tengo el vídeo y dices perdona pero con ese vídeo seguramente vas a hacer más que la gente se escape de tu producto que si sacas una única foto bien hecha entonces también tenemos que tener el conocimiento y el peso de cada uno de los campos para que si nosotros no lo sabemos hacer decir o tener la conciencia de decir vale no tengo los recursos no tengo alguien que pueda desempeñar ese rol no tengo el dinero para poder contratar ese servicio pues no lo hago e intento sustituirlo por algo por lo menos para salir del paso pero no intentar muchas veces o no hacerlo por desconocimiento o hacerlo también por desconocimiento por no saber qué implica el lanzar algo con cierta calidad entonces bueno eso también es muy yo creo que también es muy importante no pegarnos tiros en el pie innecesarios por querer tirar para adelante porque yo creo que a veces es mejor aunque estemos hablando de todas las piezas que conforman este producto de software a veces es mejor quedarse corto y hacer algo bien con lo poco que tenemos que intentar abarcar muchísimo e intentar hacer algo muy grandilocuente pero que se note a los dos minutos que no hay un trabajo por detrás profesional que eso también es algo muy es algo muy a tener en cuenta exactamente si es precisamente es precisamente respetar como esa línea gráfica si uno identifica una línea gráfica desde el principio que todo sea armonioso que todo tenga por ejemplo si un video va a estar complementado una página web el video también tiene que llevar precisamente esos lineamientos y no que sean productos separados que uno tenga que ver con una cosa y luego tenga que ver con otra cosa porque al final en realidad no se van a complementar y es súper importante que todo respete una línea gráfica Sí, sí, sí totalmente porque eso nos va a impactar va a impactar al usuario al cliente a la persona que sea que consume nuestro producto de una forma yo creo que inconscientemente aunque el propio cliente o el propio usuario no tenga la capacidad de decir esto es más o menos profesional interiormente porque yo creo que es una percepción que todo el mundo tiene en mayor o menor medida sí que es capaz de distinguir algo como que esto me suena aquí raro es decir si tú ahora te vas a mi canal de YouTube y ves una dinámica y aquí te encuentras otra totalmente diferente pues dirás esta no es la misma persona o aquí porque gráficamente tiene una estética y en otro lado tiene otra la forma de comunicar aquí es una persona súper pedante y en el otro lado está contando chistes todo el día pues también dirás tiene razón de ser que puede tenerlo pero al final nosotros tenemos que tener muy claro cómo queremos comunicar las cosas y eso aplica yo creo que tanto a productos como estábamos hablando de lo que puede ser una web una app o supongo y tú nos lo podrás decir ahora bien a nivel de imagen personal tampoco también esa importancia de tener todos esos puntos claros porque tú en realidad como empresa o como creador de contenido no estás vendiendo una web únicamente o no estás vendiendo un porfolio de trabajos que tú has llevado a cabo también te estás vendiendo a ti como una entidad como un profesional y entiendo que ahí también hay que tener ese no sé esa línea editorial de alguna forma sí exactamente uno pues dentro de lo que puede uno siempre tiene que aportar como precisamente esa calidad profesional que pues digamos no es una cosa de desconfianza porque pues en realidad uno tiene el conocimiento y realmente uno tiene que saber digamos desde tratar a un cliente manejarlo muy bien aceptar sus críticas aceptar de pronto no sé el feedback que le den a uno precisamente por a uno precisamente como darle plasmarle darle a entender todo eso que realmente pues el cliente al final es el que debe quedar satisfecho y si quema y quema si uno lo puede hacer de pronto desde desde la primera instancia o sea a la primera como quien dice tú haces el diseño lo programas y todo eso y a la primera el cliente quedó satisfecho eso es un beneficio para uno porque agiliza uno muchos procesos realmente si uno le pega a lo que necesita el cliente pues realmente uno dice bueno sí el cliente fue súper sencillo fue un proyecto súper rápido fue algo que realmente salió de la noche a la mañana pero pues con una calidad profesional otra cosa es que hagamos las cosas a las carreras porque es que no tenemos tiempo y al final terminamos entregando un producto por salir del paso que realmente pues eso no está bien visto la idea de hacerlo más profesional porque ¿qué pasa? todo esto se va del voz a voz si este cliente nos va mal él nos va a recomendar mal con otro cliente y va a decir él no tiene calidad profesional no nos puede asesorar correctamente hace las cosas por salir del paso entonces digamos que esto más que todo es hacerse como como una buena referencia de la calidad profesional que uno puede ofrecer porque si uno en realidad presenta un buen producto lo van a recomendar con el uno y con el otro porque en realidad esto es un voz a voz entonces siempre nos van a recomendar con uno y con el otro y es muy es muy fácil crecer entre comillas pero también es muy fácil caer y sobre todo por lo menos en mi caso y creo que pasa mucho cuando estamos intentando crear un crearnos un hueco dentro de la industria esos primeros clientes llegan por el amigo del amigo después ya puede ser que aparezcan porque ya te encuentran en las redes te encuentran en internet ya tienes unas referencias digamos más profundas pero es muy típico empezar por ahí y eso es decisivo de cara a nosotros empezar a crecer y ahí se trata de que lo tenemos que hacer lo mejor posible y nosotros también tener muy claro cuál es el camino que tenemos que seguir porque si nosotros no lo tenemos claro esto también se puede convertir en un tira y afloja con el cliente de nosotros presentar algo el cliente decir que no nosotros presentar otra cosa decir que no y puede ser porque el cliente es muy raro pero también puede ser porque nosotros tampoco tenemos claro qué es lo que de verdad le tenemos que ofrecer a esa persona entonces bueno yo creo que por siempre tenemos que intentar de alguna forma ser nosotros los que aportemos dentro de esta relación porque no le podemos exigir a un cliente que venga con los deberes hechos ojalá pero no es siempre tan fácil se agradece cuando es así pero tenemos que tener esos mecanismos para poder llevarlo a nuestro terreno y que de verdad se dé cuenta de que de verdad se están tomando las decisiones correctas y muchas veces puede llegar a costar eso sí exactamente no pues más que digamos que un cliente pague por un producto que no el cliente sienta que estás pagando un producto por desarrollar más es como una guía y una orientación que uno realmente le puede aportar bastante al cliente porque ese seguimiento le da muchísima confianza al cliente de que realmente está invirtiendo bien el dinero porque va a salir todo bien entonces la idea siempre es apuntarle a hacer lo mejor posible por ese cliente totalmente 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 pues bueno ya llevamos un buen ratillo alguna cosilla que más tenían por aquí es incluso que nos recomendaras algunos recursos algunos libros que te hayan impactado no sé si incluso algunos profesionales que tú digas me he inspirado muchísimo en esta persona libremente ¿qué crees? o ¿cuáles son los recursos que tú en día más consumes para seguir formándote? ya nos hablaste de algunos y también ¿cuáles son aquellos que quizás cambiaron más tu percepción o crees que te aportaron mucho incluso con poco porque a mí me tiene pasado de decir oye he descubierto este libro y joder estaba perdido hasta esto que me ha dado luz sobre un mundo que se ha abierto ante mí ¿no? no sé si has tenido esa sensación si lo has vivido o si lo vives en día a día con alguien o con algún recurso en concreto no pues mira que pues sí digamos que dentro de recomendar un libro que he estado leyendo mucho es el Lean UX ese está en Amazon es un muy buen libro para uno orientarse de cómo funcionan los procesos UX más que el UI sí porque pues a veces muchos se enfocan solamente en UI hay veces que muchas personas dicen no es que uno no puede complementario con el otro como estamos hablando aquí con lo de la programación sí porque unos hacen el UX y otros hacen el UI pero en realidad una persona y una persona que se enfoca en esto puede realmente hacer las dos al mismo tiempo ¿no? no es delimitarse porque sí o sea son campos muy distintos ¿no? porque uno es tratar de hacer la experiencia del usuario desde un flujo de sistema de cómo va a seguir una orientación dentro de una aplicación y el otro ya es como la interfaz gráfica el diseño gráfico de tal como tal de la aplicación enfocado pues obviamente en tendencias en diseño en lo que se venga pero pues en realidad es un complemento y digamos este libro que yo recomiendo mucho aplica en AMBAX ¿no? teniendo en cuenta en que nosotros tenemos precisamente todo ese sistema y ese flujo para realmente poder plasmar todo eso a la hora de diseñar entonces me ha gustado muchísimo ese libro la verdad no lo he terminado pero sí digamos que porque pues digamos que ese es el ese es el enfoque que debería ser y en cuanto a de pronto creadores de contenido mira que me parece muy curiosa la pregunta porque de diseño gráfico no miro tanto ¿sabes? miro más de programación ¿sí? así como libros de programación miro más contenidos de programación porque pues digamos que yo ya tengo una carrera profesional en diseño gráfico que digamos a día de hoy yo prefiero hacer mi propio estilo y mi propio pues mis propias tendencias y mi propia creatividad a digamos ya enfocar digamos en creadores de contenido de programación porque pues yo obviamente estoy todos los días mirando qué tendencias hay qué novedades hay qué tecnologías nuevas hay para poder precisamente de todo ese diseño orientarlo hacia esas tecnologías entonces estoy estoy es como más mirando tipo de creadores de contenido precisamente por eso empezamos como la serie de del diseño del rediseño de webs para creadores de contenidos que pues un éxito total en el canal les ha gustado muchísimo y digamos que siempre ha sido como esa orientación de aportar y contribuir más del diseño hacia el programador entonces por eso siempre estoy como más metido como en áreas de programación porque pues me interesa mucho más saber qué les puedo aportar a esa comunidad de programadores entonces es por eso que digamos me enfoco más en esa área ostras qué bueno qué bueno qué bueno sí sí que es cierto que cuando ya llevas un tiempo pasas a consumir contenido desde otros medios yo a día de hoy sobre todo me baso en libros sobre todo me baso en documentación porque ya llega un punto que dices vale quizás no tengo que aprender esas bases como me las va a enseñar cierto creador o sobre todo en medios como youtube que es un medio muy gráfico que está muy bien por supuesto que está muy bien pero quizás para ese día a día de han lanzado esta nueva tecnología o han lanzado esta nueva versión en esta librería y tienes que ver un poco como hacia dónde se está dirigiendo la forma más inmediata de consumir ese contenido quizás a veces es por fuentes oficiales y yo es lo que estoy yo es lo que estoy haciendo y en cambio en diseño sí que ahí es donde me paro y donde me voy a creadores de contenido ya que quizás es una pata de la que yo cogeo más para que me enseñen a hacer las cosas de una forma más más visual y que yo lo entienda de una forma más simple porque también sí que es algo lo que a mí me gusta formarme y sobre el N-UX yo lo he leído y me parece un excelente libro y estamos aquí en dos campos diferentes y creo que la la UX sí que puede ser un nexo de unión entre el diseñador y el programador porque ahí sí que está la parte que si el programador cree que no debe saber de diseño el diseñador cree que no debe saber de programación de usabilidad ahí sí que yo creo que sería difícil que entre un programador y un diseñador alguien dijera a quién le pertenece cada cada labor porque yo creo que aunque lo vamos a meter dentro de la parte de diseño está la parte de programación muy importante o que son a veces cosas que no se tienen en cuenta dentro del flujo de diseño como puede ser esa interacción con la propia interfaz y como el programador tiene que tener mucho más claro cuál va a ser ese flujo de navegación ese flujo de que ahora mismo aquí se le va a hacer esperar a un usuario los datos en la pantalla se van a mostrar o se van a cargar en un orden muy concreto entonces bueno toda esa parte yo creo que es muy es muy importante y seguramente cada uno de los perfiles puede aportar en algo muy concreto muy concreto sobre ese tema así que Juan de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y me gusta que coincidamos en esos pequeños puntos así es muchísimas gracias por la oportunidad la verdad siempre ha sido como bueno aportar esa experiencia de meterse diseñador hacia el programador que en realidad pues se puede aportar muchísimo 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 totalmente totalmente la verdad es que sí ya por por ir despidiéndote porque tampoco te quiero tener por aquí muchísimo muchísimo tiempo porque tendrás que hacer más más cosas dinos dónde te podemos encontrar dinos cuáles son tus últimos proyectos que entiendo que entre ellos está el propio canal de de youtube y si tienes ahí algo en lo que estés trabajando eso ya otra cosilla más y ya por último cómo crees que puede evolucionar tu figura profesional de cara al futuro dónde te ves el salomón de dentro de cuatro cinco años diez años esto va a cambiar vamos a tener que renovarnos vas a tener que decir no es que tengo que olvidarme del diseño gráfico en este punto y ahora me voy a tener que poner a diseñar interfaces para realidad aumentada porque sólo va a existir eso cómo ves un poco todo todo eso si no pues digamos que en redes sociales me puedes buscar como salomón sánchez creo que en twitter e instagram están como rayapiso salomón sánchez en youtube si me pueden buscar como salomón sánchez ux me pueden buscar creo que encuentra más fácil lo tengo posicionado de esa forma esto y nada pues digamos que dentro del proyecto como tal ahorita el proyecto principal que tengo es el de youtube obviamente digamos yo tengo mi propia empresa yo soy independiente tengo mi propia agencia digital que ofrece precisamente productos de desarrollo de diseño y de marketing digital esos son como los proyectos que tengo ahorita y pues lo que me preguntas de de cómo me proyecto a 10 años digamos que ya lo estoy viviendo desde ahora implementarlo de aquí a futuro porque yo ya pasé por un proceso en el cual fui empleado pasé por varias empresas trabajé y obtuve mucha experiencia y yo creo que es muy importante ya desprenderme un poco de eso y empezar a aportar y desplegar toda esa experiencia que he adquirido pues precisamente a toda la comunidad y precisamente de aquí en adelante me estoy enfocando mucho en la enseñanza la idea para mí es enseñar pues la cantidad de tips de recomendaciones todo lo que yo pueda aportar en el área de diseño hacia los programadores que es que realmente es un campo muy grande y yo sé que pues la comunidad inexplorado diría yo es decir yo creo que faltan creadores porque siempre está el punto del creador de contenido o del profesor digamos que por un lado o es una cosa o es la otra pero yo personalmente lo valoro muchísimo y creo que puede hacer que la figura del programador incluso al revés del diseñador con los programadores que de verdad conozcan estos dos campos llegar a una empresa y decir oye yo tengo estas capacidades quizás muchas empresas sobre todo las que piensen de forma más antigua no lo van a valorar tanto porque tienen muy separados esos roles pero llegado el punto sí que llega sí que muchas empresas dicen oye este es un personal que puede aportar muchísimo al producto en sí básicamente exactamente sí no pues realmente realmente siempre me ha quedado como esa espinita de que ya cumplí esta etapa y ya no retenerme toda esa información para mí sino precisamente compartirla con todos ustedes totalmente totalmente entonces el futuro digamos que te veremos más en YouTube quizás más en cursos algo así ¿no? sí pues ahí por ahí se está ya planteando por ahí un curso en Udemy para pues precisamente compartir con todos ustedes ya se está desarrollando todo eso hay series que se vienen interesantes ahorita en el canal de YouTube de retos para programadores en cuanto a diseño porque a veces muchas veces como decía Carlos una vez esto es el talón de Aquiles para muchos programadores y yo sé que esos programadores precisamente pueden retarse a sí mismos para aprender algo de diseño con todo lo que conlleva la alegría de decir esto lo he diseñado yo y mira ha quedado bien ha quedado bien y gusta así es así es cuando acabe la aplicación secreta ya casi ¿no? pasará pasará tu revisión pasará tu revisión a nivel de diseño que no es gran cosa pero bueno he intentado hacer algo algo potable así que estaré atento a ver a ver qué opinas cualquier cosa tú sabes que siempre bienvenido cuentas conmigo para lo que necesites igual estoy abierto a cualquier comentario a mí me pueden escribir por cualquier medio y siempre estoy como ahí a la disposición de poderles despejar dudas no hay problema por mí en leerles todos los comentarios o directos que me dejan a veces siempre para mí es un gran honor poderles aportar lo más que pueda